El estudiante de la capital, pasera por la mano en su vitrín, y es ideal que quiera robar la vida a la niña, mamorita, que no mire con Madrid, ¡ay! 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 Si la niña que está en la ventana, es la niña que se al pasar, tiene un cliente que para, y decirle con frases que amara, Si la niña que está en la ventana, es la niña que se al pasar, por tener noviecito estudiante, y una perra chica de andaré, pues nunca nos habla de casar, mucha miel gasta él, y el estudiante, del amor nos habla solo por amor. Bien, oh no señor, que no hay razón en su corazón, yo no quiero amor, yo soy un doctor, quiero atrás de mí, Oh, un gran perecí, y el callador vierte dulces frases, sirve el corazón, libre compasión, pero el amor de un estudiante, ¡ay! Oh, dulce habana, de mis sabores, concha robada por cubandar. ¡Linda sultana, jardín de flores, yo tus bellezas voy a cantar! ¡Maravillosa habana, maravillosa habana, entre luces de hoy se va, es lo que ofrece la habana, en Chulín y Calavera, por las tardes en el Prado, hay desfile de carruajes, lo mejor, lo más granado, luces allí, pollas y trajes. ¡Habana, linda sultana, concha robada por cubandar! ¡Habana, mi dulce habana, yo nunca más te podré olvidar! ¡Habana, linda sultana, concha robada por cubandar! ¡Habana, linda sultana, concha robada por cubandar! ¡Suscríbete al canal!